¡Ojalá! 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 ¡Wow! 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 The apuchadas no amasteis ¡Ale! ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Igen! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Saca esa! No tenía escuela. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven a la perla! ¡Ven a la perla! ¡Vale! 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 ¿Quieren más o sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.